El Partido Ultraderechista Alternativa para Alemania, AFD, hizo frente a una masiva protesta en la ciudad de Essen, en el oeste de Alemania, el fin de semana, con motivo de su convención. El AFD cree que el país necesita una sacudida política. Deutschland braucht ein zweites 1989-1990. El número de afiliados a la AFD ha crecido significativamente desde 2023, según responsables del partido. En las elecciones al Parlamento Europeo, el grupo ultraderechista obtuvo el segundo mayor número de los votos alemanes. La AFD se situó muy por delante de los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz. Esta convención era tan controvertida que la ciudad intentó impedirla. Así, trató de cancelar el contrato de alquiler del edificio donde se celebraba la convención, alegando que le preocupaba que pudieran cometerse delitos, como el uso de lemas nazis. Sin embargo, la AFD presentó una demanda y ganó. La protesta alcanzó su punto álgido cuando varios manifestantes intentaron bloquear carreteras y se enfrentaron a la policía. Varios agentes resultaron heridos, según las autoridades locales. Los organizadores de las protestas contra la AFD creen que sus manifestaciones están ayudando a cambiar la opinión pública. Las próximas y decisivas elecciones regionales alemanas se celebrarán en septiembre en el este del país.